Hola amigas de Tardes de Café, bueno pues me encuentro esta tarde aquí en Galería Celaya donde se está llevando a cabo el show de Galo, este fabuloso conejito amigo de todos los niños y bueno pues aquí podemos ver que está llenísimo y creo que les parece a que me acompañen a disfrutar más de este show Oye, ¿cómo te la estás pasando aquí viendo el show de Galo? Bien, me la estoy pasando muy súper bien ¿Qué es lo que más te ha gustado de ahorita? Sus canciones y ahorita la diversión para mi hermanito, por eso me aburré dinero para traérmelo Pregúntale cómo se la está pasando ¿Cómo te la estás pasando? Bien ¿Sí? ¿Qué te ha gustado más? Daya McQueen Pues es muy agradable y es muy padre convivir en familia y pues lo mejor es que pues está cerca y podemos pasárnosla súper súper bien Pues muy divertidos, a mi hijo le encanta el conejo que lo he estado viendo todas estas fechas y pues venimos a traerlo y está súper contento Desde que llegamos y mi niña vio al conejo y los juegos, su sonrisa inmediatamente me hizo sonreír a mí también Me agrada mucho el evento y a mi bebé más Pues estén con sus hijos y festejen ustedes porque todos tenemos un niño dentro Y bueno pues como pueden ver yo estoy aquí súper divertida en Galería Celaya Encontramos aquí el alberquite de pelotas y bueno pues yo me despido de ustedes Yo voy a seguir pasando aquí un rato súper agradable con todos mis amiguitos los pequeñines Me despido de ustedes en imágenes con Alonso Vera para Tardes de Café, Mariana Alfaro ¡Gracias!